Bueno, el gobierno reacciona ante un tema que viene sucediendo hace muchos meses, que tiene que ver con la política de tarifas, que le ha generado mucha preocupación desde entrada, porque no sabían cómo explicarla, porque la empezaron a dividir en cuotas, y las cuotas generan un endeudamiento permanente, una situación agónica a largo plazo. Pero sin embargo, lo mágico que se produce en el gobierno es el miedo que le generan las declaraciones de Elisa Carrió, una aliada de Cambiemos, que cuando habla, ahí todos empiezan a reaccionar, empiezan a explicar las cosas que no quieren cambiar, pero no quieren quedar mal con ella. ¿Por qué? Porque toda esta semana surgieron varias voces. Elisa Carrió de Cambiemos, Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza Radical, que directamente habló de que a esta altura, si pasan estas cosas, dio a entender que se pierden elecciones en las provincias, si se sigue con esta política tarifaria. Todos se dan cuenta ahora, y por supuesto, empiezan otras repercusiones que ya son constantes, pero que tienen su costado importante y no hay que dejar de lado. El ruidazo esta noche, a las 8 de la noche, convocado por sectores de las redes sociales, que son amigos del gobierno, que son una herramienta fundamental para el gobierno, que le importa más que cualquier medio de comunicación, y que sin embargo muchos enojados, sectores de clase media, van a ir a ese ruidazo, o van a adherir a ese ruidazo, aunque en él participen dirigentes de la CTA y el propio Hugo Moyano y Pablo Moyano de Camioneros, aunque no sean sus aliados preferidos, el tema de por sí del aumento de las tarifas lo excede cualquier especulación ante la gente. También hay una marcha de velas mañana, bueno, todo. Y hoy tuvo que ver también un pedido de interpelación del Frente para la Victoria y del Frente Renovador, que no tuvo quórum para tratar un proyecto en tablas que modificara la política de tarifas. La verdad que fue bastante escaso y de poca voluntad política, la actitud también de la oposición en diputados para establecer este cambio. Y que esto no quede en esta semana loca de preocupación por el tema de tarifas y la semana que viene nos distraigan con otra cosa. Es decir, parece que esto surgió esta semana así. Y el que puso la frutillita en la torta fue el jefe de gabinete, Marcos Peña, que ayer, por un lado, salió con la muletilla permanente que le dio tantos resultados que cambiemos, que era, en este caso, volver a preocuparse o a contestarle a Cristina Fernández de Kirchner diciendo que había presentado un proyecto la senadora pidiendo el congelamiento de las tarifas. ¿Qué le preocupa a Peña? Que haga política Cristina Kirchner. Y Macri no hace política, digamos, o debería hacer más. Macri hace bastante política. Lo aprendió bastante a hacerlo. Entonces, eso no debería ser la preocupación, el capricho por la política o por la actitud de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que debería preocupar al gobierno es si realmente se equivoca o no. Y en este caso, ahí es donde Marcos Peña dijo, bueno, estamos dispuestos, no vamos a cambiar la política tarifaria, pero estamos dispuestos a aplicar determinadas metodologías si es necesario. Una manera así, lo dijo muy al pasar, como para no hacer enojar a la verdadera fiscal de Cambiemos, que es Elisa Carrió, que por lo menos, si bien aprovecha y justifica algunas políticas de este gobierno, por lo menos llama la atención de temas tan evidentes y de un problema social tan enorme y económico tan enorme como significa el aumento de tarifas.